El telón que se va a abrir muy pronto del Gran Teatro Falla y el telón que tenemos aquí en el local de ensayo de nuestros amigos de la comparsa Los Infinitos, que están ya ultimando sus últimos ensayos, valga la redundancia, porque ya mismo los vemos en el Gran Teatro Falla y los vemos aquí en nuestras calles de Chiviona. Aquí tienen ustedes sus caras y aquí está don Antonio Pedrosa. Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos ya, que por más tarde que el carnavaco siempre viene el tiempo encima y te coge el toro sí o sí, vamos. Siempre nos coge el toro, ¿verdad? Y aquí estamos de estajo, y con los resfriados propios de la fecha y con toda la historia, pero nada, contra viento y marea, ¿no? Muy malamente. Bueno, cuéntame este año el grupo, el tema, lo primero, Los Infinitos. Bueno, Los Infinitos, ya prácticamente la idea se conoce y ya si esto va a salir cuando ya hemos hecho el ensayo general... No, esto va a salir el lunes. Va a salir antes, bueno, pues entonces vamos a guardar. El ensayo cuando es, perdona. El ensayo es el viernes 25 en Picoco y el sábado 26 por la tarde en Caliope. Pues vamos a aprovechar para publicitarlo. Estáis invitados en los dos sitios. Después lo repetimos al final. Vale, entonces, bueno, vamos a dejar un poquito la duda a aquellos que todavía no saben de qué va la historia, pero Los Infinitos, pues lo que vamos representando es ese ciclo que nunca termina, como esa rueda que gira, que tiene esos movimientos infinitos y, bueno, en el carnaval yo creo que hay un personaje, ya no damos más pista, ¿no? No, no damos más. Hay un personaje que, bueno, que tiene muchas... Después va la línea a mí. Oye, Pedro, o sea, ¿y esta idea estaba ya madurada de años anteriores o algo? No, esta idea es nueva de este año y lo que viene es de otra idea que veníamos tratando Marcos y yo, pero no terminaba de cuajar, ha costado lo más horroroso este año de que salga la idea y de perfilarla. Pero al final Marcos le dio ahí el enfoque, dijo una palabra clave y a partir de ahí se desarrolló todo. Eso es cuando alguien dice esto y ya te empieza a encajar todo. Y la verdad que esa palabra fue lo que nos dejó dormir a los dos durante la temporada. Bueno, ¿y cuándo metisteis manos a ensayar? Bueno, nosotros, lo que es el grupo ensayar, empezamos en septiembre, siempre solemos empezar a mediados de septiembre y, bueno, con lo que es el paso doble y vernos Marcos y yo, pues eso es infinito, eso no acaba. Eso acaba en carnaval y estamos con el siguiente, pero no porque nos entre las prisas ni nos entre... sino porque al fin y al cabo es nuestro hobby y es lo que nos gusta, nos fuimos botando un cafelito o siempre hay una guitarra por medio por allí por caser Marcos. Bueno, este es un año muy especial para ti. Tu último año de soltero. Este es mi último año de soltero. Esta comparsa va a ser la despedida de soltero mía. Sí. Y espero que porten bien los compañeros de camino. Y dice que va a cambiar la cosa, no tiene por qué, ¿no? No, yo... Y además tu mujer va a ser tu futura mujer. No, no, lo que no sé es si podré salir para el año que viene y para los otros porque ya depende de los acuerdos. De que me deje. Que va, que va. Bueno, todo entonces como estaba previsto. ¿Qué día debutáis en el Falla? Nosotros vamos el día 9 de febrero, sábado, por fin, sábado, por fin temprano y por fin en una buena sesión. Viene muy bien para los que trabajan también al otro día. Y hombre, ahí para disfrutar el día. Los panaderos son... Con que si quieres vos te voy presentando a... Venga, a las novedades. ¿Cesamos con las novedades? Sí. Venga, pues yo si tú me lo permites, le paso el micro a mi amigo Rodrigo para que él no cuente un poquito de evolución. Bueno, Rodrigo va a ser nuestro empregado. Para que no escuche siempre la misma voz. Bueno, yo lo único que puedo decir es que... Aunque diga estos dos del marco y este que los dos han estado pensando en la idea, mentira, la idea es mía. ¿Ah, sí? Claro. Entre mi cuñado y yo... ¿En uno de tus repartos te salió? Entre mi cuñado y yo lo hemos hecho. Lo que pasa que... Entre el cundi y cundi. La idea la ha sido de mi cuñado y mía. Él puso la música y yo he puesto aquí la voz y entre los dos hemos hecho aquí una cosita. Lo que pasa es que siempre es lo que siempre se suele saber de que son los autores, son los autores. Y el caché es el caché. Pero vamos, para que sepa que la idea es de nosotros. ¿El cuñado no? ¿Cómo no es, picha? Preséntanos, Rodrigo, preséntanos las novedades de este año. Pues mira, novedades. Primero tiene muy cerca. Uno que ha vuelto a casa. Vuelve, vuelve. No por novedades, no por septiembre. No por septiembre después de ocho años. Está un poquito malito. Ocho años, Jesús. Ocho años y ya hacía que no salía. ¿Este apareció antes que Martínez al? Tienes que aprender, Rodrigo, que cuando se entrevista se pone el micro. Pues si te lo quedamos a ti... También lleva razón. Ocho años, ocho años hacía que no, perdonadme, pero estoy un poco yo cogido. Ah, vaya. Ocho años que no salía y este año pues vinieron a buscarme allá a mi casa y nada, y me animé y aquí estoy con ellos. Eso es un lujo, que vayan a tu casa a buscarme. A mi casa a buscarme, vinieron a mi casa a buscarme, a hablar conmigo porque a ellos se les apetecían también de que volviera, porque hace muchos años lo que he estado con ellos también. ¿Y qué te has encontrado de nuevo en el grupo? Pues me he encontrado pues, yo qué sé, la forma de ensayar, los horarios de ensayo, cómo se ensaya, el buen ambiente que hay. No te arrepientes, ¿no? No, 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 para nada, estoy muy contento, la verdad. ¿Tú habéis ido al Falle alguna vez? Sí, 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 ¿no? Claro. Muchos años, sí. Bueno, entonces tú no eres, allí no te van a entrar los horarios. No, no creo, bueno, a lo mejor una mijilla, después de ocho años una mijilla, pero no creo que tanto. No, tú estás acostumbrado, los artistas están acostumbrados. Los artistas estamos acostumbrados a todos. Que es mentira, que no lo voy a buscar. En verdad, señor, el que ha venido es el nojo, ¿eh? Está desmintiendo a todo el mundo, está desmintiendo a todo el mundo. Hombre, claro, aquí como el Cristo me dice. ¿Más novedades? Aquí las mentiras, mentiras dos. Pues mira, novedades, tenemos este año también Ale, es de San Lucas, pero nos lleva 20 años en Alemania. Ah, en Alemania, ha llegado 22 años. 22 años. 22 años en Alemania. Y nada, vuelve este año también, ha estado un añito con nosotros, no estuvo, ¿no? Hace dos añitos. Hace dos añitos y nada, este año se le invitó a que viniera y se le invitó como 16, pero no, este año va a ser el primero al final, ¿no Ale? Sí, el primero, primero. Oye, pregunté si cabía la posibilidad además y bueno, al final pues le venía hasta bien. Oye, ¿y venir de San Lucas aquí merece la pena para esto? Bueno, yo creo que sí. Vamos para esto, no es que este... Entiéndeme. No te cueles, no te cueles. Tantas noches de ensayo de carretera. Estamos cerquitos. Y el carnaval se va volando. Ya, ya. Hay que aprovechar. Pero eso es que lo lleva uno dentro, muy dentro, ¿no? Sí, es que esto... ¿Tú habías salido anteriormente en alguna agrupación allí en San Lucas? En San Lucas, sí. En Chiricota. ¿Y en Alfaya habías ido? Con este grupo, había ido hace dos años. Hace dos años fuiste con ellos, ¿no? Bueno, y el ambiente... Ambiente es de siempre, muchas ocasiones, muy bien. Muy bien. Te veo con ganas y con optimismo, que eso es lo bueno. Bueno, ustedes no la fichan a cualquiera, ¿eh? ¿Ah, que no? No, no, no. Nosotros siempre fichamos gente con barbitas y cosas de esas. Te voy a presentar otro con barbitas. Otro con barbitas. Que ha sido un recurso que hemos tenido que tomar porque... Había una especie de baja y alta y, hombre, hemos tenido que hacer también... Ah, que se os ha caído alguien. Sí, y Frank Erick no puede estar este año con nosotros porque está dedicado al plan de la cabargata, con los Jarques, ¿no? Sí, los Jarques. Los Jarques y, nada, ha dedicado a cabargateros ahora. Bienvenidos a la cabargata, pero es una pena que lo... Que viene de vez en cuando, pero vamos. Que lo echamos de menos aquí, claro. Que lo echamos de menos aquí, claro. Que lo echamos de menos aquí, claro. Y, nada, habíamos tenido que fichar a Jesús. Hombre, Jesús también tiene tablas ya, ¿eh? Parece un moro, pero es un chipionero, ¿eh? Me han dicho que me disfrace para el tipo. Yo estoy metido en el tipo, ¿vale? Sí, ahí va, ahí va. Bueno, Jesús, tu participación aquí, ¿qué tal con los compañeros? Muy bien, llevo poquito tiempo, pero muy bien. Bueno, tú de comparsas estás puesto y de guitarra... Claro, y yo he tocado con ellos otras veces. Ah, también. Lo que pasa es que nunca he salido en carnaval, pero hemos hecho cositas. Ah, he hecho cositas. Entonces el tío está ya rodado. Este es el que siempre, Pedroza, si no ve que va a fallar, a lo mejor cualquiera, el Eduardo, el que sea... Jesús, Jesús, el comodín. Y se aprende la guitarra, me cago en la hostia, más ligero que yo. Y es que yo me la prendo rápido, ¿eh? Y es que yo me la prendo rápido, porque yo la guitarra la cojo y nada más que veo, nada más que escucho la nota y ya sé yo dónde tengo que poner los deditos. Bueno, Jesús, ¿y tú qué? ¿Estás bien íntegra en el grupo, piche? Bien, en el momento, bien. A ver cómo acabamos el año, ¿no? ¡Re hondo! ¿Cómo dijo que? Bueno, sigue entrevistando, Rodrigo. Bueno, mira, aquí uno de las viejas glorias de aquí de la comparsa, nuestro amigo Bosnay. Ah, acércate, Bosnay, un poquito por aquí. Ahí va. Venga, pregunta, pregunta. Venga, Bosnay, ¿cómo te sientes tú este año, piche? Venga, vámonos. Muy bien, muy contento, ¿eh? Sí, ¿cómo estás? ¿Cuántos años lleva ya, Bosnay? ¿Cuántos años lleva ya? Aquí por lo menos cinco, cinco o seis años lleva ya. Este creo que es el quinto, ¿no? Si es el quinto, si es el siete, lleva ya. No, si es el siete no, yo voy ya aquí. Aquí no. Pero más bien es la que es Pedroza, que es el que ha hecho la comparsa. Pues si tú lo dices, sí. ¿Estás contento este año con el tipo, con las letras? Con el tipo, eso sí, a mí me gusta mucho la idea de este año. ¿Te gusta? Y es original, como siempre Marco y Pedroza no... ¿Vuestra línea más o menos? Bueno, sí, siempre, Rodrigo. Rodrigo, no te olvidaré. Los que no se van a poner la idea de la originalidad y eso. Y a mí, desde que me lo dijo este verano, Pedroza, todavía estaba yo trabajando en la heladería, pues me gustó. Muy bien. Y tiramos para adelante. Un año muy especial para ti también, ¿no? Por cosas... Ah, es verdad, sí. Sí, también. ¿Qué puede suceder? Vamos a darle. No, puede o no puede. Ya lo contará, Bosnay, y la persona implicada. Bueno, seguimos. Otro zanluqueño. Venga. Este, verdad, ya no es zanluqueño. Este lo hemos adoptado ya de aquí de Chipiones. Este es chip y zanluqueño, pero es chipiones. ¿Pero no, Juanma? Yo soy chipiqueño. ¿Chipiqueño? Chipiqueño. Este es el amigo inseparable de... Juanma es uno de los dos extracomunitarios que tiene la comparsa. Ah, muy bien, muy bien. Apunta, apunta fuerte, que siempre apunta bien. Sí, sí. Juanma es el amigo inseparable, digamos, de Ale, como vienen los dos de Sanlúcar. Venga la gasolina. Una semanita de coger coche uno, una semanita de coger coche otro. ¿Esta semana quién la ha tocado? Llega bonita. Llega bonita. Llega bonita. No pasa nada, ¿vale? Bueno, Juanma, cuéntate algo, picha. Venga, bono. Pues nada, creo que este es mi quinto año en la comparsa. Y nada, otro año más con esta gente, que son de categoría. Mis chipioneros, pues, de lujo. ¿Has visto tú que tranquilito hablas? Qué mejor, qué mejor, qué mejor cosa, ¿verdad? Está malo el pobre, está malo también. Bueno, vamos a seguir con otro. Mira. Venga. El pregonero saliente. El pregonero saliente. Que tiene que dar el relevo. Haz otra cosa. Me habían puesto a mí de pregonero, pero he dicho que no, porque ya, repasar esto ya es imposible, picha. Es que he dicho que no, para otro año. Eso lo sabía yo. No, porra, ¿qué? Pues nada, aquí estamos otra vez, otro añito. Te veo colorado. Sí. Eso es el moscate que nos hemos bebido. Nada, muy bien, muy bien. ¿Cómo vemos este año el grupo? Muy bien. Muy buen ambiente y... A ver, faena, ¿no? Sí, faena ahí. Muy bien. Tenéis, hemos dicho, el día 25 y 26. El viernes 25 en Picoco y el 26 por la tarde en Caliope. Y el 26 en Caliope, ensayo para todo el mundo. Para todo el mundo, invitado a todo el mundo. ¿Cómo va la ropa? Rodrigo, eso te lo pregunto a ti. Con tela. Sí. Con tela y cocía. ¿Está ya lista? ¿Qué va? No. La tengo que maquinar todavía, no sé cómo hacerla. Ah, también la diseña tú. Sí, no, no, yo soy el que la hace, la coce y hace los dibujitos. Bueno, bueno. Con mi cuñado. Ya tiene que ir relevo, Pedro. Yo la tengo todo. Bueno, pues aquí tenemos una vieja gloria aquí de... Hombre. ...de la comparsa y de... Carnavalero hace poco, carnavalero hace poco, carnavalero sabiente. Este año hago mis 40 años de carnaval. Este año son tus 40. Bueno, 40 años y 41 carnaval, ¿eh? 40 años. ¿Tú qué te crees que las canas no lo delatan? ¿No está bien, no? Pero... Pero qué bonito que haya gente con tanta trayectoria en el carnaval y que no abandone. Que eso es complicado porque... ¿Sí? La familia, el trabajo... Llego, este año no vengo, este año no vengo, pero ahora digo, voy ahí. Voy ahí porque... ¿A qué hago yo aquí sentado todo el tiempo? Y tu señora que también le gusta mucho el carnaval y no ahí tiene tu problema, ninguno. Sí, la mujer es la que lo echa para acá. Ah, la mujer es la que lo manda para acá. La mujer cuando coge el mando le dice, venga, vete para allá allá. Claro. Mi mujer me anima siempre. Muy bien. No es la que me dice... Este año no salga, al revés. ¿Y tú por qué no sabes? ¿Y tú por qué no vayas allí? Ahí va. Pues que hagan eso las mujeres, hombre. Claro, mi mujer también me echa. Tú que te que mi mujer no me echa. Que no hay que decir, este año, dos años o tres y está aquí. Casi mi edad. Unos pocos más. Tengo yo, digo. Y la mía, y la mía. Muy bien, Mateo. Aquí tenemos nuestro mético inconfundible, nuestro amigo Fuentos. Qué mal lo hemos pasado hoy, Guillo. ¿Qué ha pasado hoy? Guillo, que un poquito más y nos elimina la Real Sociedad. Ah, bueno, cállate, cállate. Bueno, bueno, cuando salga esto se arrepentía el semifinal. De veras, por lo menos. ¿Qué? ¿Qué te cuento? ¿Poná? Otra vez aquí. ¿Cómo lleva la guitarrita este año, Fuente? Fatá, Guillo. ¿Por qué? Tengo que enseñar los acordes. No me cedo en otro todavía, a ver. Tengo que enseñar los acordes. ¿De cómo lo tengo? Digo, Fuente, por aquí, por allí. ¿Ves cuando viene a mi casa y me dan un... Una clase magistral de tuyo? Un estrepicha que es que yo no sé. Vamos, me tiene entre los hartos del otro, que tengo que meter los hartos. El otro la guitarra, la música, la letra. Es que me tiene, vamos. Y encima el local tuyo, tu casa también. Lo deja todo. Este es el porche que tengo yo allí atrás. ¿Qué mamón? Mira, aquí está tu cuñado. Bueno, mira. Venga, cuñado. Mira, ustedes lo ven aquí, ajín de sereno. Pedazo de música que se ha desmarcado, piche. A ese pedazo de música que ha desmarcado este año. Ha cogido y ha hecho un pedazo de música ahí con el tambor, que yo no sé ni cómo lo has hecho. ¿Cómo lo has hecho, cuñado? La Pabla. Mentira, hombre. Hombre, trabajando, ¿no? Poquito a poco. Tú sabes cómo lo hemos sacado. Tú sabes, me lo que yo. Yo lo sé, yo lo sé. También tiene experiencia. ¿Cuánto años llevas tú, Rafa? Por... ¿Niño que lleva adentro? ¿Qué año fue? No, ni fui. ¿Niño? No, eh. ¿Cuántos años de la noche? ¿Cuántos años de la noche? Yo, el niño de la noche. Joder 93, con mis parones. Sí. Ah, que tú has estado entrando y saliendo, ¿no? Sí, vamos, he parado con Marcos y Pedroza de carnavaldicto. ¿Qué año es? 2007. 2007. También paré en... También llevo unos pocos años atrás, ¿eh? Herederos no salí. También, también. Los herederos no salí. Y siempre con el instrumento, ¿no? Sí. Siempre. Vamos, me ponen en la fila de adelante y no salgo. Hombre, no sale porque el chavo está acostumbrado atrás. Hombre, claro. Es de los veteranos. Exactamente. Es de los veteranos. La calle y el bombo son de los veteranos. Me gustaba. Me gustaba, ¿no? Bueno, más gente que pase por aquí. Bueno, pues mira, aquí tenemos a Eduardo, el bombo. Eduardo. ¿Qué tomás, Eduardo? Buenas. Iguales de dergas, iguales de tonos. ¿Qué le preguntamos a Eduardo? Nada que le va a preguntar. Eduardo, pesa mucho el bombo. Bien, lo normal. Algunos kilillos, según. Según la esponja que le meta. Y nada, ¿te está costando este año coger el tema de los infinitos o qué? No, está bien, porque tu cuñado cuando hacía la música me iba con algunas tardes y me iba a ir explicando. Ah, mira, ensayo aparte. Es colectivo. Es colectivo. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Para venir con la tarea hecha ya. Claro, mira, le tiene que poner una esponjita a esto. Para los callos, que no paro, que no paro. Le salía hasta las manos hirviendo de cuando tocaba el bombo. Oye, ¿el mazo este cuántos años puede tener eso? No, este es nuevo. Ah, es nuevo. Este es nuevo. El viejo lo tenemos ahí en la reserva. Ah, pues mira. Pero lleva unas batallitas. Que Juan, si tú le metes la nariz a esto, eso huele como a incienso. Sí. Por mi madre de mí, me llena que esa capillita ni nada. ¿Por qué me da a mí la impresión de que huele a incienso? Te huele a ti eso. Un poquito bendecido. Un poquito bendecido. Bueno, pues aquí tenemos a Rafa. A Rafa. A Rafa que cada año se supera. Cada año le está saliendo la voz más de hombre. Yo le estoy diciendo coge por aquí, coge por allí. Ah, esto está lo otro. Y me está haciendo cuenta que tú por dónde... Vamos, que chaval, yo lo estoy viendo que progresa adecuadamente. ¿Cómo te ve tú este año? ¿Cómo está el coach de la voz? Yo he resfriado aquí. Estamos aquí todos resfriadísimos. Pero no, bien, bien. Cada año he intentado uno superar un poquito, ¿no? Pero está complicada la cosa. Rafa, tú ya te has afincado. Lo estoy enseñando bien, ¿no? Enseñando bien, pero... Que ya tú te has afincado aquí con tu comparsa, ¿no? Y que no se vaya. Seis, bueno, siete... Seis años, siete carnavales. Desencantado de la vida. Entramos media plebe aquí. Pero muy bien, sí. Y también con la antología, ¿no? Sí, bueno, aparte también. Echó doblete, echó doblete. El año pasado estuvimos con la antología a raíz del homenaje y demás. Y ahí sí, ahí sí. Estamos ensayando y demás. Este año sí podemos salir hoy. Es bueno que sigan, que sigan. Digo que sí, que sigan. Y hombre... Bueno, pues vamos a finalizar con Edu, ¿no? Amigo Edu. Venga. Aquí... Bueno. También otro que toca la guitarrita. Televisivo, también. ¿Cómo? Televisivo, tuvo su programa de... Que recuerdo, ¿verdad? Ahora que es un desastre total. Y caíste ligero, ¿no? No, ahu, ahu, guiño. ¿Y la guitarra qué? Pues nada, bien. Ahí está mi Guaquer Fuentes. Mecé la mitad a los acordes. ¿Cómo? ¿La mitad a estas harturas? Mira, yo no sé si tú puedes enfocar. Tengo callos de enseñarle a esta gente lo de las notas y yo no sé cómo... Un mal maestro, guillo. Sí, ¿no? Un mal maestro. No, no... Lo que te estoy diciendo, la mitad, la mitad. Los coritos y los coritos de un artista. Sí, que salen, ¿no? Oye, eso es tremendo. ¿Tú ves? ¿Esta noche vas a dormir tú en la calle? Esto es lo que te estoy diciendo. Mi mecha es... Mecha es... Y nada, falta José Antonio también, ¿no? Marco. Marco. Está más José Antonio... Jesús. Ah, pichada, espérate. Es que Jesús es horroroso. Porque Jesús me va dando la vuelta. A ver, antes... Te va esquivando, te va esquivando. Me ha ido dando la vuelta. Pero vamos, que nos escapa. No escapa. Bueno, ahí en el blanco no pasa nada. Nada aquí. Jesús. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué me huye tú tanto, guillo? Venga, venga. Porque eres muy cabrón, ¿eh? Nada. Venga, hombre. Te va aprendiendo las letras, bien, Miquel. Ya me va quedando menos. Todavía está con papelito, ¿eh? Ninguno con papel, nada más que... Nada más que yo. Es que el disco duro ya está... A ver qué que resetearlo, ¿eh? Está bien este año, ¿no? Está, tú sabes. ¿Cuántos días hay ahí, Jesús, vosotros? ¿Eh? Todos los días. De luna a viernes. Todos los días de luna a viernes. ¿Y cuántas horas? Pues de ocho y media... De ocho y media a diez, diez y media. Once. ¿Y viene todo el mundo todo el día? Ahora, ahora, últimamente, pues más. Bueno, y los dos días. Si venimos todos, ¿eh? Normalmente, sí. Ajá, al principio menos tiempo, claro. A dos, tres días. Menos días. Ah, bueno, sí. Pero, hombre, ahora ya, sí. Y de aquí a nada, sábado y domingo. ¿Y la gente? Jornada intensiva. De veras. Que la gente viene, ¿no? Sí, siempre. Se compromete y viene. Claro, si no viniera, no venía yo. Porque ese es un... Si la gente no viniera, yo no salía. Un asunto pendiente, ¿no? De muchas agrupaciones que... Hombre... No, hombre, aquí hay formalidad. Eso es bueno, eso es bueno. Si no, ya te digo, yo si no fuera por eso, yo aquí no saldría. Pero aquí el ambiente que hay es muy bueno, hombre. Y la verdad que, hombre, siempre hay la cosa de que uno no venga porque está malo, porque tiene cualquier... Pero vamos, que por norma general se sale bien. Después en verano vuestras cositas también que hacéis, ¿no? Hombre, siempre intentamos. Por lo menos, para intentar sacar un poquillo de perrilla, para por lo menos dar un empuncito a lo que es el difrar, tipo, ¿no? Y nada. Bueno, Pedrosa. Te voy a pasar el micrófono, picha, que es que... ¿Lo aprobamos? Sí, nos vamos. Nos aprobamos, ¿no? ¡Estoy para callar, oye! Pedrosa, que te iba a decir, al capítulo de agradecimiento, ¿tenéis a alguien que...? Bueno, sí, tenemos que agradecer mucho, como todos los años, al salón donde ensayamos, que es nuestro local de ensayo verdadero. Lo que pasa es que ahora con los horarios y eso, pues hay veces que tenemos que ir cambiando... Cambiando de sitio, ¿no? Estamos compartiendo local con la comparsa de Davía Maya, de la Peñe Peñita, los vanidosos. Entonces le agradecemos mucho a Lampa del Colegio y al Colegio Virgen de Regla por cedernos las instalaciones. Por supuesto, a nuestras costureras, a nuestro artesano Diego, de la JTT, a nuestro compañero, amigo y autor, Marcos García, que este año está, pues, de celebración, ¿vale? Hay mucho que celebrar, muchísimo, pero por encima de todas las cosas, pues, son 25 años ya que lleva encima escribiendo a Chipiona. ¡Un aplauso por Marcos! ¡Bien! Y bueno, pues, nada más. Como siempre, gracias a ustedes por estar siempre pendientes de nosotros, de todos los grupos. Mucha suerte a los grupos que van al Teatro Falla, compañeros. Al amigo Kiki, compañía. Al amigo Charlie, compañía. Y a la chirigotilla esa que está ahí, que es una mezcla, que es un experimento que... El carnaval está para eso, para experimentar y para sacar cosas buenas de todo. Y nada, el resto del grupo, pues nada, que nos veremos en la calle como siempre. Y tan amigo y tan buen ambiente que hay aquí en carnavales, que eso es lo más importante. El compañerismo, cuando se pierda eso, se pierde todo. Pues recordar, este viernes y este sábado, como esto sale el lunes, y este viernes y este domingo, perdón, viernes y domingo, tenéis vuestro ensayo para que vaya la gente a veros. Muy bien, pues... Muchas gracias. Felicidades un año más por representarnos en el Falla y por hacer disfrutar a la gente de Chipiona los ratitos que pasáis por aquí, porque vosotros después también tenéis compromisos en otros concursos, tenéis compromisos también que os llaman de otras poblaciones. Bueno, sí, nosotros antes íbamos más, la verdad, nos movíamos más, pero intentamos de hacer una cosa intermedia, vamos al concurso de los palacios, porque ya llevamos muchos años yendo y no queremos perder ese vínculo con ellos, porque tenemos ya incluso amigos allí que echamos un día muy bueno. Rota por la cercanía y si se encarta, porque unos años lo hacen, otros años empiezan las fechas con aquí, el Trepujena, y ya Cádiz solamente. Y ya por el resto, Chipiona, tenemos sitios para cantar desde Traspiedra a Montijo, todo lo que tú quieras. Bueno, y Sanluca este año, ¿no? Y Sanluca también, hombre, también habrá que hacer una voltecita por ahí. Habrá que hacer la tierra, ¿no? A ver si nos invitan a algún lado. Bueno, pues muchas gracias. Bueno. Artista, muchas gracias. Pues nada, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Una cosita o nos vamos a ir ya? No podemos hacer nada. La una de la noche, viste, que ya es hora de ir a dormir, ¿no? Ya es hora de dormir, ¿no? Dame un popurrí, una presentación, dos pasos dobles y nos vamos. Venga, pues nada, a disfrutar, chicos. Venga, hasta ahora. ¡Adiós!